Vamos a ver, yo nunca he usado este programa, ¿cómo aprendo a usar algo que no he usado nunca? Pues probando, yo aprendo tocando las cosas, ¿vale? Yo veo aquí que esto es una herramienta de organización de los mapas mentales que tengo y yo creo que esto es la ventana de edición, dice doble clic para crear un concepto Entonces nosotros vamos a crear un mapa mental de cómo se organiza el universo, ¿vale? Entonces doble clic para crear un concepto, doble clic Y aquí me salen las propiedades, el tipo de letra, etc. Haga clic y rastreo para hacer doble clic para editar el texto Entonces nosotros como vamos a hablar del universo, pues vamos a poner aquí la pregunta ¿Cómo se organiza el universo? ¿Vale? Yo creo que voy a maximizar esta ventana y voy a poner esto un poquito más al centro ¿Vale? Esto lo puedo hacer más grandecito porque es lo más importante y yo quiero cambiarle el color y esas cosas, y yo El tamaño de la letra, un poquito más grande ¿Eh? No sé Claro, color, mira, sombra A ver Ay, qué chulería ¿Cómo se organiza el universo? Pues voy a crear conceptos Las estrellas Las estrellas Tienen alrededor planetas Pero es que Tampoco es una... Ah, sí A ver cómo me borro esto Y yo no sé borrar Le voy a dar botón derecho Borrar Aquí falta algo El universo se organiza En galaxias ¿Vale? Que son un conjunto de miles de millones de estrellas Luego, una galaxia está formada por un montón de estrellas Y una estrella tiene alrededor varios astros que lo... Que van alrededor Por ejemplo, los planetas Y los planetas alrededor tienen satélites Por eso lo pongo por debajo ¿Vale? Satélites Además tienen estrellas, planetas, satélites Cometas Y a mí me faltan cosas aquí Asteroides Son piedras que van por ahí... Dando vueltas ahí No se sabe si van a... Y a donde quiera que peguen Esto lo tengo que poder conectar de alguna manera ¿Vale? Si... Yo creo que si tiro de aquí ¿Ves? Me sale una flechita Y lo conecto con las galaxias ¿Vale? Y aquí puedo poner un comentario ¿Cómo se organiza el universo? Está formado por... Galaxias Y además puedo poner un comentario Que no sé cómo Pero... Las galaxias se organizan en cúmulos Cúmulos de galaxias A una flechita de aquí Se organizan en cúmulos De galaxias Las galaxias Vamos a ver Y vamos porque las galaxias se organizan en cúmulos Y las galaxias Tienen Miles De millones De estrellas ¿Vale? Las estrellas Estadan Muchos sistemas estelares Tienen estrellas Pero no todos Muchos Tienen planetas ¿Vale? Casi todos Tienen cometas ¿Qué diferencia entre un planeta y un cometa? Y los asteroides son Uy, uy, uy Los asteroides son Roca Que viajan Sin rumbo fijo ¿Vale? Entonces pues... ¿Vale? Y los planetas Están rodeados por satélites ¿Tú crees que esto te ayuda o no? Sí ¿Sí? Pues quiero que me hagas esto Esto que estoy haciendo yo Con esto ¿Vale? Mira como me ha puesto No ve como está ¿Eh? No ve como está